¡Voilá! Hoy en un día más de Nuria por bolseras tenemos el primer día de clase aparece ahora en pantalla, así primer día de clase, check y después hacemos la cena hoy he pensado hacer patatas cocidas porque así es como me alimento patatas cocidas, huevos cocidos y voy a hacer un poco de salmón tengo un poco de pasta para mañana llevármela a cocinar que la voy a mezclar con atún y tomate hoy me toca hacer el salmón para dejarlo ya hecho porque caduca caduca al 13 del 2 y estamos al 12 del 2 comprar cosas caducadas hace que estén de promoción así que no pasa nada lo dejo hecho y así ya mejor vale, pues ahora me voy a dedicar a colocar mi mesa porque está hecha un absoluto desastre y estoy harta de ver mi habitación desorganizada me toca colocar por cierto quitándole la funda al colchón empujamos el techo y ya no puedo volver a colocarlo no sé cómo hacerlo así que paso y una cosa más ¿sabéis estas lámparas del Ikea? pues me traje una en la maleta todas estas lámparas vienen con un enchufe pero es que vienen con un enchufe demasiado especial y lo he perdido no sé dónde está entonces no puedo enchufar a la pared y no sirve para absolutamente nada la lámpara ahora tengo que encontrarlo yo creo que está en esta cesta que es chulísima del Primark pero no sé dónde está así que necesito colocar esto por favor te puedes creer que son las 8 de la noche y yo ya estoy pensando en cenar en qué momento me he vuelto guiri ah ya que estamos os hago un haul porque me he comprado esto para echar el jabón bien por 4 oritos luego he comprado un ambientador porque huele un poco raro el baño así que he comprado un ambientador por 0.99 en una tienda que había random y he comprado una escobilla de váter que tú no sabes lo difícil que es encontrar una escobilla de váter decente es que yo quería una que fuera más o menos estética es un poco rara pero bueno seguro que limpia mejor que es que las que son de cerdas un poquito de asa esta me ha costado 2.99 y sinceramente no me puedo creer que las escobillas de váter sean tan caras he mirado en el Tiger y en todos lados y todas son carísimas y esta valía 2.99 y no se ve casi en plan no es torba es chiquita entonces he pensado que quedaría bien en el baño porque it's not that ugly ole vale pues estaba saliendo de casa y me ha llegado un pedazo de paquete son para organizar como los armarios porque si no los voy a tener hechos un chastre de por vida he comprado tres bueno la idea es que se puedan plegar para cuando me vaya pues poder llevármelas así ando para adentro tachán me han costado 3.6 euros y con esto yo creo que más o menos puedo empezar a colocar mi armario que bueno ya está colocado pero lo que pasa es que no puedo sacar y meter las cosas que están por ahí abajo y por ahí arriba como que no las puedo sacar y meter cómodamente entonces prefiero tenerlo organizado con cosas de estas y están muy bien porque son muy grandes pues me entran en el armario si no me equivoco si se me entran y así ya tengo todo un poquito más colocado si no también a lo mejor he pensado poner una por aquí porque eso también lo tengo hecho un desastre entonces meterlo todo aquí y poder sacarlo como si fuera full cajón y eso es mi plan de hoy voy a hacer la comprita y ahora volvemos ok pues acabo de llegar a casa y hoy es San Valentín entonces tengo una cita a really special day with Aguirre Aguirre pollo ole mi cita con mi pollo todos habréis visto este maravilloso vídeo de Oscar Font intentando pues limpiar un pollo o separar un pollo o lo que sea con un pollo entonces ese voy a ser yo ahora mismo voy a poner mi mandilón que he traído de mi a España querida proceso number one ponerse ropa para cocinar este es mi maravilloso outfit una chaqueta para andar por casa unos leggings chulísimos y unas maravillosas zapatillas de Snoopy ahora paso al número dos nos colocamos un maravilloso mandilón ojalá este fuese el mejor outfit de vuestras vidas porque va a ser el mío ahí recogemos el pelo nos lavamos las manos nice vale bueno este es mi pollo el tema es que caduca hoy entonces por eso lo tengo que hacer por cierto tuve que comprar un señor cuchillo de estas dimensiones para poder cortar ese pollo así que creo que los 2,99 valgan la pena además como utensilio extra tenemos las tijeras y mi iPad para buscar como cortar un pollo como tengo un pollo chiquitín mi idea es hacer pechugas de pollo para hacer filetes a la plancha los muslitos ponerlos para un caldo y las alitas pues no lo sé todavía no sé qué voy a hacer vale pero haremos un pollo o varios pollos ya tenemos vídeo vale empezamos cortando las añas con las pechugas vale vale a ver que empieza muy rápido esto de cómo procesar informaciones lo abrimos sacamos el pollo bueno hostia ya entiendo por qué daba tanto así ay 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 que mal que chiquitín vale espera 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 un segundo quebramos el hueso pero que hueso no sé qué hueso te refieres tienes como un corazoncito San Valentín chiquitín chiquitín vale y este sería mi bol de pollo mirad qué chulas luego tengo una alita de pollo es o no es la mejor cita del San Valentín pues eso ya estaría ahora picamos zanahoria cebolla y la vamos a echar en una cazuelica no tengo muy claro qué voy a hacer pero bueno de momento voy a sacar la hoja cogemos otra tabla porque las tablas de pollo no pueden tocar ningún otro alimento crudo por si acaso así que eso lo dejamos por un lado ole yo ya no sé cómo grabar esto pero ahora vamos a echar un poquito de aceite vamos a sofreír las zanahorias y la cebolla que todavía no la he cortado y metemos el pollo para que vaya haciendo forma y luego voy a echarle algo de la oreja mi madre me dice no lo vas a conseguir y yo por favor de verdad dadme una chance estoy literalmente a dos manos cocinando lo que va a ser mi cena y lo que está siendo como para mañana a lo mejor hago un poquito de arroz y se queda para la cena de mañana y hoy voy a cenar alitas de pollo con patatas y el huevo este que me sobra antes de que se ponga a mano ole cocinitas yeee que aproveche son las 8 y 4 a partir de ahora seguiré no pasa nada no pasa nada pues llevo ya una semanica aquí y tengo todo un poco hecho un desastre todavía todavía no he puesto mi primera lavadora creo que voy a limpiar las cortinas porque es que sinceramente creo que la habitación no la he limpiado antes de irme a lo mejor estas cortinas llevan 4 años sin limpiarse y como al abrir la ventana en teoría ventilo si pasan el filtro de esas cortinas como que I don't know que I feel que necesito lavarlas por lo menos así que voy a poner mis primeras lavadoras y voy a recoger eso de ahí porque tengo como full un montón de ropa ahí y lo tengo que recoger y decidir que voy a lavar so now I'm gonna do that y lo hago y lo hago aquí 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 después voy a ir a tirar para la cesurra y lo hago aquí y lo hago aquí y lo hago aquí y lo hago aquí Vale, acabo de llevar Y he comprado un perchero y lo voy a poner en la puerta porque estoy harta de tener que dejar el abrigo por el tirado y que me estorbe Uy, ahí está, tachán Y así queda un poco más recogido Además, he comprado un ambientador porque aquí huele un poco mal Yo no sé si es la basura, que puede ser que no tenga basura cerrada, entonces puede que sea eso O en general, que yo huelo mal He ventilado varias veces, pero no pasa, también puede que sea el microondas quemado Veis una de las opciones Y a partir de ahora vamos a oler a Lila Acabo de llegar a casa y bien, del foro invernal de Bruselas Y he ido a recoger un tremendo paquetote gigante de Aliexpress Y os voy a hacer un mini-how It's so pendista Vienen un montón de cosas One, two, three Mis tijerotes Por fin, un filtro del agua El agua en Bruselas es malísima Entonces yo pedí un filtro para beber agua decente Porque estoy muy acostumbrada al agua de Madrid Entonces claro, todo agua que no sea de Madrid Es un meme, pero es real Tachán, mira que chulo Tochísimo, como de fuerte Es una lámpara doblado Uh, expensive Uh, me encanta Quiero probarlo ya Se nota que es plástico, porque mira que me suena Es más, aquí tiene como una ranurita para dejar el móvil y que no se te caiga Tenemos tonalidad 1, 2 y 3 Not bad, no? Cuidado Oye, bastante bien Sobre todo para escribir al ordenador y eso Es más que puedo ponerlo así Pero está muy chulo Me gusta Es más que se dobla así Y me lo llevo yo de viaje Uh, ya Me gusta, me gusta Me ha costado 4 euros Entonces, ¿qué más quiero? Y por último tengo este paquete Este es como para ponerlo en el grifo Y organizar yo mis cachivaches Porque están todos hechos Es un desastre Y así ya por fin puedo tener un poquito de orden en esta casa Tarán Luego esto es para organizar yo mis especias Ala, viene doblado Mmm Y mi idea es poner aquí las especias Viene con esto Yo lo pego a la pared Y a ver si esto sujeta o no sujeta Bueno, pues ya está Ese es el jaudo Hasta aquí me va a comer Entonces estuve buscando microondas Y encontré una página web que se llama The Convay Donde tenían como dos microondas Pero es que eran 40 euros sin gastos de envío Un microondas normal Cuesta como 120 Y un microondas de segunda mano Me los quería vender a 60 Entonces encontrar este Espero que esté bien Entrando ya en la vida adulta de verdad ¿Qué más ilusión te puedo hacer? Que compro un microondas Además lo he cogido negro Para que quede bien como con la pina Porque ya, viendo elegir Los blancos siempre acaban amarillentos Looks nice Y esto parece nuevo Está súper bien Pues es que está todo aquí en medio Entonces voy a quitarlo de aquí Somehow Hola No me jodas Ok Qué chulo Lo que es nuevo, eh Vale Hoy voy a ir a una tienda de muebles A ver si hay un mueble Para la zona esta que tengo Entre la cama y el baño Pues ahí me entra como un mueblecito Y quiero poner el microondas justo encima Además tengo enchufe Entonces voy a ver si encuentro Como justo el mueble perfecto En plan hay muebles con mi mano En esta tienda Entonces voy a ver si lo encuentro Bueno, estos dos colchones Tienen la bandera bérgica Vale Pues literalmente no hay nada Y a ver, hay un montón de cosas Y un montón de muebles Pero son muy caros O son muy grandes Que tengo que transportarlos yo sola Hasta mi maravillosa Resi So I cannot buy that Me voy a ir a la Action Que es una tienda aquí Que es como full Si no en España, ¿sabes? En plan Bazaar, tal Entonces A ver si tienen ahí otras cosas A ver si encuentro algo Y si no lo voy a pedir por Ikea Que es lo más fácil Y sencillo Por random que parezca En el Axe Y no había comida Así que he comprado esto 39 céntimos cada bolsita De fideos chinos Así que me vienen súper bien Es que esto Era como 60 céntimos Para salpimentar las cosas Sabor a la vida Habla de cortar Para mí Tienes un kit Tintero para pintar Y costa Todavía veis que Solo tengo un post-it Lo triste que está en mis paredes No es normal Así que quiero Hacer algo bonito Y he traído yo papel Y tal No tengo pinceles Pero voy a improvisar, ¿vale? Luego he comprado esto Y a mí me vale como para comer Aquí encima Y no manchar mesa He comprado este pedazo Cajón Son iguales que los del Ikea Un espejito Esta base Sí Esto No sé para qué es Y luego por último Para colocar your makeup Es que he entrado por la tienda Y he visto esto 3.99 Y he dicho El Ikea Cuesta 12 Me lo llevo He comprado bolsas azules Para poder reciclar Llevo un mes sin reciclar Y me siento culpable, chicos En teoría es obligatorio Y no lo he hecho Pero es que necesito bolsas azules Para reciclar Y todas las bolsas Serán de 50 litros Por 4 euros Y estas me han costado 1.19 De 38 litros No voy a acumular tanta basura No tengo tanto que quiera Como adulta responsable que soy He comprado Estropajos Bueno, estos son valletas Para limpiar superficie Crochet Para hacer crochet Me traje la aguja de mi casa Así que ahora I can do some crochet Y voy a hacer alguna cosilla Yo creo Me ha costado todo 17 euros Y ahora sí Me he comprado un montón de cosas En verdad Así que Muy bien Muy, muy, muy bien También he cogido este platito Súper cookie Voy a poner así Mis joyitas Me ha llegado el pedido del Ikea Lo Ikea Es literalmente gigante Oh my god Hemos hecho un paquete Entre 4 personas Y hemos dividido los gastos de envíos Porque cuestan 5 euros Mi amiga se ha pedido Unas sábanas lilas Súper cookies Otra amiga Se ha pedido Una cafetera Clips Para cerrar las cosas Un sacacorchos Porque lo de sacarlo Con un cuchillo El corcho Es bastante complicado Es mini tuppers Que esperaba que fuesen más grandes Ahora me siento estafada What the fuck is this Y una bolsita De estas que metes Y puedes llevar como a todos lados Porque sí Porque ahora soy adulta ¿Sabes? Y tengo que hacer la compra siempre Además mis amigos Han comprado dos bombillas Y yo he comprado Un cubo de basura Que hasta ahora Las sigo teniendo colgadas En la puerta A lo mejor Un mes Y ahora quiero una basura Donde esté cerrada Un cazo Por 6 euritos La verdad que muy bien Los amigos han comprado Una lámpara Una lámpara de escritorio For my friends He comprado vasitos super cookies Porque los que tengo Son de plástico Y se me han reventado ¿Sabes? Cuando pones cosas calientes En un vaso de plástico Eso no es una buena idea Me encantan Es como el mismo modelo Pero a little bit more chic Y me encantan Me encantan Esta ha sido como mi premio Literalmente Una bolsa para hacer La lavandería Y además esta es bonita Porque no es tan fea Con todas las mismas bolsas De clara Que son horribles Podría hacer pues patatas Al microondas Y estas cosas Creo que ahí puedo hacer Mis dishes Y por último Mis amigos han comprado Una mesita chiquita De madera De estas típicas Y luego yo he comprado Dos archivadores Y ya estaría Y eso es todo He comprado una batidora Por 15,95 Además lo hemos comprado Entre cuatro Igual Así que me sale A cuatro euros La batidora Flipo He comprado una caja Para usarla de cajón Y esta costaba dos euros Ya doy al menos Están las dos cerradas Y puedo poner más cosas encima He pillado estropajos Un cestito Un ambientador de baño Un plato Porque no tengo platos grandes No puedo hacer una tortilla de patatas Si tengo solo platos chiquitos Esa ha sido mi comprita de hoy ¿Qué os parece? Mi gente Por qué he vendido el microondas Hay una página web Que se llama No sé cómo se llama Se llama como Dos hands O dos de ma O algo así En plan como segunda mano Y por fin He vendido mi maravilloso microondas Que lleva a lo mejor Un mes entero En casa Y me estorba Porque está en el suelo Me quita espacio Y queda fatal Y ya tengo otro microondas Entonces quería venderlo Y lo he vendido por el módico precio De 13 euros Mira ya A cualquier precio me valía Pero solo quiero quitarme en el medio Así que por fin he vendido Y voy a quedar con el señor Para dárselo Y que me dé mi dinero Y ya me olvido de ese monstruo Que lleva ahí Tanto tiempo Estamos esperando Ya tengo mi dinero Y así es como se saca efectivo Chicos Vendiendo cosas Cada uno con sus truquitos Bye bye microondas Es que soy adulta ¿Cómo os lo explico? ¿Por qué me sale? A fofa Tengo mi gong Vale, me están Tachán Presas, chicos Por favor Que yo no compro para tirar Te estoy diciendo poco Sin ser guanda Ni cosmo No le quita la etiqueta Gracias Mi tremendo outfit Tachán Corazón El día que yo tuve mi mejor cita Llené con primpa Pero un treviante Un segundo Tengo cara de enferma ¿Verdad? Tengo barato Pero me gusta a mí Un hogar Qué fea que estoy con No lo sé De excursión me lo va a llevar Y ya está resguesa Guau Que viene doblado Yummy Me What the fuck Ya, me piro Ya, por favor Qué bonita But I will do it later on Bye Bye